Jajaja Cacharada, ¿Cómo subo para arriba? Veo que está arriba listo, ¿no? Jajaja Subí ¿Y eso qué? Se fue también un auto Se cayó un diseñador arriba del auto ¿No? Ese tiene otra pinta, se cago en Jajaja Pero no me gustan los neumáticos Los dos que me gustan Muy planas, eh Cacharada tiene pin para la mierda Veo que también Veo que está 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 ¿Se puede chocar acá el otro? Sí, sí, se puede De auto No, no se choca Esto lo tienes que sonar Lo ha ocurrido si me chocó Así De la otra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Por qué es satarición de aquí? ¡Sus! 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 ¡Muy bien, la p***! ¡Uuuh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hay uno de R para reiniciar! ¡No, no! ¡Eso está en el fútbol! ¡No! ¡El fútbol! ¡No hiciste el tutorial! ¡No! 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 ¡Yup! ¡No! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? No está andando el turbo. ¿Por qué? Tiene que cargarse el turbo. ¿Quién? A ver si es finito el turbo. Sí, pero ante el turbo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! 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 Quinto debo. Muy fuerte. ¡No me salió! ¡Chao! ¡Ya se fija! ¡Yup! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, nos llevamos! ¡Nos está a la vuelta! ¡It's over! ¡Oh, te lo zapaste! Casi es. Te da algo, te da plata, no te da nada por jugar así. Y Carl, ¿qué onda? No lo veo acá. Ahí está listo. Pone una consumida, bebo. ¿Puedes decir un poquito de lluvia? Mmm... no sé. Tienes una... ¿Qué? ¿Según es que ya está...? O sea, el sonido está rancio. Se escucha... ...carte apretado. No, no lo veo conectado y está metado acá. ¿Estás? ¿Estás car... ...el que es un poquito de lluvia? ¡No lo veo! 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 ¿Cómo? Creo que Dopeo puso como 3 o 4 carreras Da igual que él se puede cancelar Está mejor la presentación de la pista que la pista en sí Igual es medio feo que los autos no se puedan checar Sí, pero eso no se puede configurar a lo mejor Uy, me ha re lagueado, ¿qué onda? Está lloviendo, ¿eh? A mí me ha re lagueado el juego, no sé por qué Nooo Jojojo Uy ¿Por qué? ¿Por qué? Que inventa curva ahí No, y ahí no había curva No, pero está... Para estar re baladizo Creo que hay que... Creo que hay que frenar un poco Creo que hay que frenar Nooo Nooo No, 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 no 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 Se te arrebenta el auto Ah, se arrebenta el auto Sí Che, está arreglada Sí, está arreglada la partida Fíjate que abajo a la derecha tenés el estado del auto, Gabi 2 laps to go ¿La izquierda? Ah, la izquierda por ahí Sí, sí, sí Sí, alguien lo ha escuchado Pero no es que se lo desea, ¿no? Oh, me estoy llegando más Se quedó re bonito, no va a ir Ya... Fíjate que no me encantaba ¿Aquí es el pague? ¿Qué es el pague? ¿Qué es el pague? ¿Y cuando morí dónde reinicias? No sé Cerca reiniciar Pero Oh, no sé por otro ¿Hay un botón que era para reparar? No, no creo que haya otro pague No creo que haya otro pague No, no creo que haya otro pague Sigue, no hay nada. No hay nada que disparar a mi hijo. Mezca la agresa... Para que el reparo No, no, no. Acuérdate con el caster Uy, voy a morir. ¡No, no, David! No... ¡Cualo la caída! ¡No! ¡Pandudro! ¡No, pues ahí! ¡Esta batalla en el giro! ¡No se ha aguantar ahora! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Se ve con 5% de auto Ya van 4 Me he hecho con 100 Igual te digo que está arreglada esta carrera Y eso no está acá ¿Te volvió caro o no? Ya lo dijiste eso, ¿eh? ¿Eh? Como si me arranca directamente la carrera ¡Vamos a la nueva XR Championship Trial! ¡Estamos en Boston! Ni siquiera te manda al menú ¡Vamos! 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 Vuelo medio feo que los auto-machos se puedan chocar Es que... ...la gráfica de Fogos va a ser esa en la RAPBANG ¡Vamos! 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 ¿Puedo hacer el pecho de la Mata? ¡¿Puedo hacer un pecho de la Mata? ¡Suscríbete! 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 Uy, se me arruinó ahí el auto del juego No la vi a abrazar Pero no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Seguirá, voy Con... Entonces, ¿por qué hay que cambiar al tocar en la... No, o sea... Toco enter, que se ve con algo más Y se pudre todo Pero además de eso, en algún momento se... Se curula el juego y se acaba Y queda así, la pantalla congelada Y empieza a hacer... Mmm... Eso debe ser por copino, ¿verdad? Tienes un puntito rojo, ¿no? Tienes...